Música Alumnos del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca volvieron a salir a las calles para ratificar su postura en su demanda de destituir al director del plantel, el maestro en ciencias, Oscar Antonio Silva Sánchez. Aseguran que el gobierno estatal, encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, no ha atendido su petición, por lo que está en proceso un oficio dirigido a la Secretaría de Educación Pública, instancia a la que recurrirán para exigir una pronta solución. La marcha de este día tiene como finalidad buscar la atención de nuestro señor gobernador, ya que a dos semanas del movimiento nosotros no hemos recibido ninguna respuesta favorable a nuestras peticiones. El contingente se reunió en la fuente de las ocho regiones, punto desde donde partió con rumbo a la Casa Oficial de Gobierno. Una vez ahí, pidieron entablar una mesa de diálogo con las autoridades para que atindan su pliego petitorio y den solución a sus demandas, entre las que denuncian abuso de autoridad por parte del director, aumento en las cuotas de inscripción y desvío de recursos. El primer punto de nuestro pliego petitorio, que tampoco es negociable, es la salida del director y de todo su cuerpo directivo. La vocera del Comité Estudiantil de Litvo, Edna Martínez, señaló que hasta ahora no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades, por lo que están contemplando la posibilidad de tomar otras medidas para lograr su cometido. Además, refirió que espera una pronta solución para que el próximo ciclo escolar inicie con normalidad. Esto se debe a que el instituto, si ustedes nos gustan acompañar algún día de estos, les hacemos la invitación, se encuentren en condiciones deplorables. No tenemos ni aulas, no tenemos ni infraestructura, no tenemos, este, tampoco tenemos apoyos para realizar prácticas académicas. Y cuando nosotros la realizamos, este, también nos obstruyen realizarlo por nuestra propia cuenta. Fueron poco más de 200 alumnos de Litvo quienes participaron en esta marcha pacífica. Durante el recorrido, los estudiantes gritaron consignas y señalaron que el movimiento está integrado solo por alumnos, lo que despeja las dudas acerca de alguna injerencia de maestros de la sección 22 o de algún interés político. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Erick Ríos. Gracias. Gracias.